Hoy has vuelto aquí, me buscas y no recuerdas lo que ayer sufrí y yo aunque quiera olvidarlo no puedo como un muñeco de papel me maltratabas y mi piel te ha olvidado ¿Qué quieres de mí? Si el tiempo ya me ha borrado lo que ayer sentí imposible regresar al pasado fiel perdedor del juego aquel me maltratabas y mi piel te ha olvidado Solo esperaba amor, solo esperaba amor de ti y todo lo perdí esperando muñeco de papel fiel perdedor del juego aquel pero mi corazón te ha olvidado ¿Qué quieres de mí? Si el tiempo ya me ha borrado lo que ayer sentí imposible regresar al pasado fiel perdedor del juego aquel me maltratabas y mi piel te ha olvidado Solo esperaba amor, solo esperaba amor de ti y todo lo perdí esperando muñeco de papel fiel perdedor del juego aquel pero mi corazón te ha olvidado pero mi corazón te ha olvidado si, si yo ya te olvidé yo ya te olvidé solo esperaba amor, solo esperaba amor de ti y todo lo perdí y ahora tú quieres volver y ahora tú quieres volver de ti no quiero ya nada saber fiel perdedor del juego aquel cuando yo te amaba tú me despreciabas ya todo acabó solo esperaba amor, solo esperaba amor de ti ay dime, 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 dime por qué mataste el amor aquel como muñeco de papel y el perdedor del juego aquel y como un muñeco, como un muñeco, como un muñeco de papel y como un muñeco, como un muñeco, como un muñeco de papel solo esperaba amor, solo esperaba amor de ti ya no te quiero ya no te quiero, ya no te quiero ya no te quiero, ya no te quiero por tu bien no vuelvas más a mi como un muñeco de papel y el perdedor del juego aquel que es la historia de un amor que es la historia de un amor que solo yo te pude dar solo esperaba amor, solo esperaba amor de ti imposible olvidar el pasado, no me vas a convencerlo como un muñeco de papel y el perdedor del juego aquel como un muñeco, como un muñeco, como un muñeco, como un muñeco de papel y de papel soy yo como un muñeco, como un muñeco, como un muñeco, como un muñeco de papel